La oposición siria sigue reunida en Qatar para intentar formar una estructura política unitaria. El objetivo de esta reunión organizada en Doha es crear una especie de gobierno en el exilio que pueda gestionar la acción militar, canalizar la ayuda humanitaria y administrar las zonas liberadas. Y el Consejo Nacional Sirio, que agrupa a parte de la oposición, pero que no es reconocido por el Ejército Libre Sirio, espera que este proyecto no les aparte de las decisiones futuras. Por su parte, Bashar al-Assad ha dicho en una entrevista a una televisión rusa que no abandonará el poder. Estados Unidos está en mi contra, al igual que Occidente y muchos otros países árabes, como Turquía, que no es árabe pero que también está en mi contra. Si el pueblo sirio no me apoya, ¿cómo podría estar aquí todavía? No se trata de la reconciliación entre sirios, no tenemos una guerra civil. De lo que se trata es de terrorismo y del apoyo que tiene del extranjero para desestabilizar el país. Esa es nuestra guerra. El líder sirio ha dicho que no abandonará la lucha y que morirá en Siria. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea insisten en que al-Assad tiene que marcharse, pero ninguno de los dos contempla una intervención militar.